El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se detengan los desalojos de los beneficiarios del Infonavit con adeudos. Durante el arranque del programa Sembrando Vida en el norte del país, López Obrador reconoció que en su gobierno aún hay funcionarios con esas malas mañas pero, a ver quién se cansa primero, porque o entienden o entienden, tenemos que cambiar las cosas, vivienda en renta está poco explorada, Román Meyer, ahora que venía, me pidieron que actuará porque están desalojando a quienes tienen créditos del Infonavit. Ya di la instrucción de que no se desaloje a nadie y así va a ser. Lo que pasa es que hay todavía muchas inercias, dijo en el estadio de béisbol Jesús S. Silos. López Obrador también informó que los trabajadores eventuales con mayor antigüedad, serán los primeros en ser basificados a partir de este año. Y en embargo, apuntó que los 80.000 trabajadores del sector que laboran sin un contrato de planta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Servicios de Seguridad Social para trabajadores del Estado y la Secretaría de Salud serán regularizados hasta finales del sexenio. Reiteró que continuará el programa de las estancias infantiles pero sin subsidio, luego de que por segundo día consecutivo se manifestaron en contra de su cierre, las trabajadoras de las guarderías en Durango y Sinaloa. En el evento anunció estuvo acompañado de la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores y el titular de la Comisión Nacional Forestal, León Jorge Castaños y el gobernador de Durango, José Rosa Saispuro, visitó las Islas Marías. El salto, Durango, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó las Islas Marías, donde se encuentra la colonia del penal federal, en la que cerca de 13.000 reos de baja peligrosidad viven con sus familias. Estuvimos en Tamazula, también ayer un gran acto como esté en Mazatlán, como hoy. Hoy en la mañana visité las Islas Marías, dijo durante el mitin. En el salto, durante la intercampaña electoral, López Obrador se reunió con empresarios de Nayarit para analizar la posibilidad de instalar un proyecto turístico en ese territorio o continuar con el penal, bajo un programa de readaptación social que incluyera. Trabajo, educación y cultura. En reunión con empresarios de Nayarit analizamos el mejor uso para las Islas Marías, convertirlas en penal. Ejemplar para la readaptación, mediante el trabajo, educación y cultura de los reclusos, o dedicarlas al desarrollo turístico. Resolveremos a lo que convenga al interés general, publicó el 2 de marzo del 2018 en su cuenta de Twitter. En aquella ocasión, el primer mandatario de reunión en privado con los empresarios del Estado, bajo la asesoría de Alfonso Romo, él, o, jefe de oficina de la Presidencia de la República. En el 2010, las Islas Marías fueron declaradas reservas de la biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Durante el mitin, que se llevó a cabo en el Estadio Jesús S. Silos, presentó el programa Sembrando Vida para el Estado de Durango.